Huge Dental Corporation, una empresa de manufactura dental de renombre mundial, pone a su disposición un compuesto de polímeros sintéticos de alta calidad, Sonning. Combinando excelentes propiedades físicas, ha sido diseñado para adaptarse a cualquier característica facial. Posee una morfología única que se acerca a lo natural, la calidad superior del material y la buena relación precio-rendimiento son el equilibrio perfecto. Sonning ha sido construido a partir de tres capas de resina de alta dureza que dan al diente naturalidad, logrando satisfacer la necesidad estética que hoy en día exige el paciente. Entre sus ventajas destacan mejor resistencia al desgaste, excelente estabilidad de color, mínima absorción de agua, extremadamente baja afinidad a la placa, resistencia a los disolventes. Pero, ¿qué dicen los expertos? Bueno, mi nombre es Gustavo Barraza, soy laboratorista dental, dueño del laboratorio Gustavo Barraza, 22 años en el rubro. Sonning me parece un aporte en naturalidad y estética, la anatomía que entrega me parece excelente. El desgaste que traen de fábrica es muy favorable a la hora del tiempo de realización de un trabajo de prótesis porque nos permite no invadir el diente con cortes innecesarios. Lo más importante en cuanto al colorímetro, digamos, que trae es mucho más natural porque la persona sudamericana tiene dientes más vivos y Sony lo entrega a veracabalidad. Yo recomiendo Sony. Yo soy Patricio Muñoz Honeywell. Junto a mi padre somos dueños del laboratorio Provitec. Somos un laboratorio que ya tiene alrededor de 45 años de experiencia. Sony es un bastante buen diente. Realmente me sorprendió cuando lo trajeron por primera vez y creo que ha sido una súper buena adquisición como diente de prótesis. Las tres capas son tres capas que en conjunto forman el diente. Una capa que es más color, una capa que es más traslucia y una capa que recubre todo el diente. Eso lo hace ser un diente que tenga un poquito más de dureza y también que tenga algunas características de mejor estética. Por otro lado, es un diente que tiene unas características anatómicas súper especiales. Es bonito y la anatomía y la morfología de los posteriores es súper adecuada para lo que nosotros usamos. Yo recomiendo Sony en este momento porque creo que es un diente que cumple con todos los requisitos que necesita. Tiene dureza, tiene estética y tiene un valor que para el mercado es súper importante. ¿Cuál es el diente que tiene un diente que tiene un diente que tiene un diente que tiene un diente? Gracias por ver el video.